Este programa es presentado por RacingSports365.com Altitude Social Media Donde hacemos que las redes Hablen por su empresa y por usted Global Professional Service Los profesionales que lo llevan De la mano de ser un inmigrante A ser un ciudadano americano Saludos Player Bienvenidos a la jugada de hoy Sábado 23 de marzo del año 2024 Yo soy Abdías Arteaga Y aquí estamos como todos los días Prestos y preparados para Llevarles a ustedes la información De los equipos u opciones Que le vemos más oportunidad de Ganar en el día Y por supuesto que representen O tengan valor En sus cuotas Y mucha gente me pregunta ¿Qué es eso del valor de la cuota? Y eso no es otra cosa que la estimación Que cada uno de nosotros Hacemos con respecto a la oportunidad Que tiene de ganar Un equipo O alguna condición del partido Como una alta o una baja Con respecto a lo que nos están Cobrando por esa opción Por ejemplo Ayer nosotros veíamos Con muy altas probabilidades Que se diera la baja Del juego de Minnesota Y Cleveland Cavalier En la NBA Y bueno así lo ocurrió Jugamos la baja en 207 Y se dio cómodamente Ya que el partido Terminó con marcador De 104 a 91 A favor de Minnesota Y el otro juego Del que les hablé ayer Fue el juego de New Orleans Y Miami Que les dije que me gustaba La alta Pero si participaban Ingram por New Orleans Y Adebayo por Miami Al final No alineó Brandon Ingram por New Orleans Y eso hizo que desistiéramos De esa apuesta A última hora Porque Brandon Ingram Es un jugador De casi 21 puntos En promedio Por partido Y sin su participación Por supuesto que Las probabilidades De hacer la alta Disminuían mucho Y así La apuesta No tenía valor Y eso es lo que Todos los días Tratamos de hacer Seleccionamos Equipos O opciones De juego En donde nosotros Llevamos la ventaja Por lo menos Estadísticamente Porque sabemos que Ya en el desarrollo Del juego Puede pasar Cualquier cosa Sin embargo Nuestra efectividad Se mantiene Muy alta Por ejemplo Esta semana De los 5 días Que hemos jugado Hemos ganado 4 La semana pasada También De los 7 días Ganamos 4 Y ese ritmo Bueno lo hemos mantenido Por todo un año Por supuesto Con sus ciertos Altibajos Como es normal En esta actividad Pero han sido Mucho más Los aciertos Que han hecho Que nuestro capital Se haya incrementado De manera importante Durante todo un año Y mañana Precisamente 24 de marzo Estaremos cumpliendo Nuestro primer Aniversario Con la transmisión De este programa Y ahí están Todos los videos Más de 600 videos Que hemos hecho Para todos ustedes Y que dan fe De lo que Estamos diciendo Sabemos que Pronosticar No es algo fácil Pero cuando se hace Con responsabilidad Seriedad Conocimiento Y sobre todo Con transparencia Y honestidad Y por supuesto También mucha prudencia Es mucho más fácil Y en el mediano Y largo plazo Bueno eso da Resultado Por eso les invito A que me contacten Para que juguemos juntos Escríbanme Al más 1-407-480-6805 Vía WhatsApp Que de seguro Desde ahora Que comienza El béisbol De las grandes ligas Entre todos Vamos a ganar Mucho dinero Así que Hoy hay un partido Muy temprano Que me gusta mucho Para jugar El equipo Embra y la alta Y se trata Del juego Entre Brooklyn Knicks Y los New York Knicks Hoy los Knicks Los Knicks Están recibiendo 7 puntos y medio De ventaja Por parte de los Knicks De Nueva York Y el total De ese partido Está en 205 Eso nos da la oportunidad De hacer Dos apuestas directas Que sería Jugar a los Knicks Más 7 y medio A los Knicks De Brooklyn Y la alta De ese partido En 205 Ambos de manera directa De esa manera Lo que tendríamos Que ligar Es que los Knicks Hagan mínimo 99 puntos Para que Para que Si ellos llegasen A hacer esa cantidad De puntos Bueno para poder Perder ese partido Tendrían los Knicks Que hacer 107 puntos Y al darse Ese resultado Se acertaría La alta Porque ya estarían Haciendo más De los 206 puntos Que necesitamos Para cobrar La alta Y lo peor Que puede suceder Es que se divida La apuesta Y se pierda Muy poquito Pero si Los Knicks Y los Knicks Ambos Hacen su promedio En el marcador El partido Será muy superior A los 205 puntos Porque estos equipos Tienen un promedio Por encima De los 110 puntos Realizados Cada uno Por partido Y si la diferencia De los Knicks De New York No supera Los 7 puntos Y medio Entonces Pudiésemos Hacer nosotros Doble play Con ambas apuestas Y eso es lo que Tiene mayor probabilidad Que suceda En el día de hoy Y de esa manera Entonces estaríamos Jugando Con una cuota De valor Así que bueno Les invito A que Me escriban Como les estoy diciendo A través del WhatsApp Para que si Alguno de ustedes Está interesado En algún Otro juego Del día Este juego Es muy temprano Bueno También puedan tener Esa información Espero que tengan Un excelente día Sábado Que la paz del Señor Este con todos ustedes Y nos vemos Mañana Bye bye Este programa Fue presentado Por Racing Sports 365.com Altitude Social Media Donde hacemos Que las redes Hablen por su empresa Y por usted Global Professional Service Los profesionales Que lo llevan De la mano De ser un inmigrante A ser un ciudadano Americano Long Auto Sales El dealer Donde es más fácil Adquirir un carro En toda la Florida Central Donde es más fácil Y nos vemos